¿Qué onda mi gente? Aquí soy Miguel de la Tacoma ¿Qué dijeron? ¿Y este pa' dónde se fue? Bueno mi raza Para empezar Muchas disculpas por traer la máscara La verdad no quiero enseñar mi cara todavía No Lo voy a hacer, a lo mejor acabándose el video Me quito la máscara, no os lo sé Pero bueno, ya estamos Un poquito mejor, como saben estuve un poco enfermo Después fui a Hacer una búsqueda A encontrar cosas para A seguir yendo al fam y a vender Y más me enfermé gente porque como que estaba lloviendo Y como que me cayó un poco mal Pero aquí andamos Aquí andamos y bueno Yo me voy a poner al corriente Con ustedes, yo quedé con ustedes en algo A todos mis seguidores, a la gente que se acaba de suscribir Al canal, muchas gracias Pero yo había quedado en algo Con mis suscriptores Quien apenas acaba de mirar el video Que acabo de subir O el que acaba de mirar el video cuando fui a ayudar a los homeless A darles el café y el pan Y no saben de lo que se trata el canal Les pido que vayan un poco para atrás A los demás videos Para que sepan De donde está saliendo el dinero Para ayudar a esa gente No es mucho lo que hacemos Es poco pero Pienso que con la intención cuenta Bueno Ok gente La cosa está así Nosotros armamos un equipo aquí en San Diego Y ya hicimos la Yo les había platicado a ustedes Que yo tenía dos Misiones Le vamos a llamar Que yo quería hacer Una ya la miraron Fue aquí Fue en el centro de San Diego Y ya miraron ustedes Lo que fuimos a hacer En el video Ahí está Pero quedó pendiente otra Y esa otra iba a ser Fue en México ¿Cómo fue? Este Pues yo por mi estado Como estaba Y por motivos personales Gente no pude estar presente ahí Pero mi equipo El de aquí de San Diego Fue para allá Y se unió con el equipo de Tijuana Fue un equipo que se armó en Tijuana Con gente que Que le nació el ayudar Gente que me dio ideas Cómo hacerlo Para Para poder ayudar a la gente Que ellos sabían Y fue así que me hicieron llegar a mí Unos videos Yo miré los videos Y ya sobre esos videos Pues dijimos Bueno sabes qué Pues vamos a Vamos a mandar la ayuda Ahorita les voy a mostrar Los videos que me mandaron Cómo fue Que Que llegaron Que llegó mi equipo para allá Y cómo fue que se unieron Para poder Este A Llegar Llegar al lugar donde querían Bueno El primer lugar Donde se iba a entregar comida Porque la gente me lo sugirió Iba a ser en una clínica de Tijuana En la clínica 1 De Tijuana Según ahí en los videos Me dijeron que había mucha gente Que estaba esperando Sus enfermos afuera Que muchas veces Pues se les hace el difícil Porque ya tienen días ahí El comprar comida El estar gastando en comida Entonces nosotros quisimos Llegar nuestro granito de arena Y pues llevarles también Un poco de comida Un vaso de avena Un vaso de café Gente Y pues al parecer Todo salió bien Ustedes Mirenlo Y espero les guste Esto fue Y aquí los voy a dejar Esto fueron los videos Que ellos nos mandaron A nosotros Para podernos poner en contacto Yo después Yo me puse en contacto Con ellos Hablamos Y dijimos Que es lo que les vamos a llevar Y el equipo de Tijuana Decidió Que se iba a llevar Tortas Burritos Avena Y café Eso fue lo que Lo que dijimos Que íbamos a llevar Primero Esa misma noche El equipo Fue Y fueron a la clínica Uno Gente Repartieron comida Había poca gente Todos hicieron la misión De ahí Se fueron A la clínica No sé qué clínica es Pero también está en Tijuana Es en las 5 y 10 Es lo que yo sé Que está en las 5 y 10 Pero no sé No sé qué número Es la clínica Para qué les voy a mentir Pero Fueron a dos clínicas En la misma noche Gente Yo me siento bien A gusto Gente Me siento Que estamos cumpliendo Con lo que dijimos La neta Que ningún mal comentario Me va a hacer que yo De reversa Hacia lo que quiero hacer Gente Hacia lo que Hacia los sueños que tengo Yo no me estoy colgando De nadie Ni mucho menos Estoy usando esa gente Para poder Tener Lo que Muchos piensan La verdad No Esto nos está saliendo De corazón Tanto al equipo De aquí Como al equipo De Tijuana Lo estamos haciendo Porque queremos Y ok gente No les voy a hacer tan largas Disculpen por la máscara Si les quiero Mirar mi cara Pero todavía no Así que Pues bueno Aquí les dejo el videito Y ahorita nos vemos Buenas noches gente Bienvenidos a un nuevo video De estilo de vida La ayuda del canal Llegó hasta Tijuana Y ahorita vamos en camino A la clínica 1 Porque Tenemos planeado Hacer algo De todo el equipo Tenemos planeado Ir a llevarle comida A la gente Que está En la clínica Y en el hospital Esto debido A que Miren Aquí está Ya vienen Vamos allá Para La clínica 1 Se llama Esto debido A que Muchas de las veces No Están los recursos Para Pues para comprar comida O muchas de las otras veces Simplemente la gente Se tiene que amarrar La tripa Para Para no comprar Y guardar ese dinero Para otras cosas Muy más importantes Entonces Nuestra labor de mañana Va a ser Ir Y darles comida Agua O café Entonces Ahorita que lleguemos Les voy a enseñar Cómo está la situación Para que ustedes miren Más o menos Qué onda Miren gente Aquí vamos llegando Y ya desde aquí Se puede ver un poquito Que hay gente allá afuera Esta es gente Que pues tiene A personas Ahí en la clínica O algo así Internada Y Pues se tiene que madrugar Y tiene que dormir aquí Muchas de las veces Miren allá hay gente Si se puede ver Creo Si se ve Hay mucha gente Ahorita nos vamos a estacionar Y lo que estábamos Platicando aquí Era que Hay puestos Ahorita que son ¿Qué horas son? A ver Son las Van a ser las 10 de la noche 9.45 Y hay un solo puesto de comida Y les aseguro Que ese puesto de comida Fácil Dar los burritos O las sodas En unos 20 pesos O más Muchas de las veces Y depende de las personas Que sean Entonces miren Ahí hay un montón de personas Y adentro me imagino Que hay más Y vienen más todavía Entonces Pues ahorita Que estemos Un poquito más Para allá Les grabo Bueno Bueno Buenas noches Este mensaje Se lo vamos a hacer llegar Al señor de la Tacoma Ya que Como pudieron ver ustedes Aquí hay mucha necesidad En la clínica 1 Ubicada en Tijuana Y este Esperemos Si nos puede ayudar En esta bonita labor Y Y que Pueda ayudar A todas estas personas Trayéndoles Alimentos Y ayudándoles Pues con Con comida Agua Café Con lo que se pueda ayudar Básicamente Gracias Tijuana No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, les vamos a dar, es gratis. Si gustan café, avena, una torta. O burritos. Burrito. Esta es la avena, ese es el café y aquí están las tortas y los burritos. Allí está, tómelo. Acá está la avena. Nada más que le voy a mover a la avena. Pásame la cucharita. Ya la espera de que lo que vimos, no nos dejaron pasar ahorita. Ah, no. No, que no sé qué pasó ahí adentro. ¿Verdad café? Es eso. Sí. Y acabamos de hacer lo que salimos de trabajar y le digo, pues, ni modo ya. ¿Qué le vamos a hacer? Y está haciendo mucho frío, ¿verdad? Sí. ¿Qué venden? Vamos a regalarles avena, café, burritos, tortas, si gusta. Dormen la torta. Ahí agárrala, ahí están. Aquí hay un vasito de la avena. Con confianza. ¿Quieres un vasito? La mamá no le sube el bebé y le digo. Aquí tiene. Ahí hay azúcar para el café, ahí hay café y ahí... Yo quiero la avena. Ah, avena, ahí hay. Ahí agarra, encontrar confianza. ¿Se animó con la avena? Sí. Sí. Aquí tiene. Me envenenan con la avena. Que pase, buenas noches. ¿No quiero un burrito? No, no, no. Ah, ok. Gracias. Buenas noches. ¿Buenas noches? ¿Buenas noches? Tortas, burritos, café, avena. Ah, café. ¿Café? Sí. Esto es agua caliente y a ustedes, este... Le ponen lo que quieran. Sí. Aquí está el café, la crema y el azúcar. Sí, gracias. Uy. Ay, baño. Dolin. Y no tiene un cafetito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Gustan café, avena? Avena, burritos, tortas. Una tortita, te va a tomar. Sí, sí. Está muy bien. Están las servilletas. Aquí están los vasos por sí. Gracias. De nada. Este es el agua caliente y ya ustedes se los preparan a su gusto. Que si le puedo dar una tortita, ¿qué a la muchacha? Porque dice que le dio pena. ¿Torta? ¿Una qué? Sí, una tortita. Ah, agárrala. ¿Sí? Sí, claro que sí. Gracias. De nada. Me dio pena. No, 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 no. O sea, es que también yo un cafecito. Sin vergüenza, no. Sin vergüenza, no tengo pena. Está bien así. Sí, sí. Fíjate que es lo que le digo a la gente. A veces tenemos pena y vergüenza. Sí. No. No tenemos vergüenza por otras cosas, pero para esto sí, no, de la verdad. No, no, no. Así que, para aguantar la noche. Sí. ¿No quiere un burrito usted? No le voy a dar una burrito. Sí. Ah, que hay burritos y hay tortas. Una torta o burrito. Le voy a dar una torta. Una torta, sí. Ah, pues agárralo, ya está. Sí, le voy a dar una servilleta. Ah, muchas gracias. Ok, muchas gracias, eh. De nada. Padre, buenas noches. Gracias. Buenas noches, señora. ¿Quiere café? Queremos una avena. Ah, ahí está. Maylina, agarra el vaso, mami. Para servir la avena. Ok, gracias. De nada. Sí, de nada. Bueno, ¿cuánto va a ser? Nada. Nada, es gratis. Estamos dándoles burritos, avena, café. Aquí tiene. ¿Corta o burrito? ¿Corta? ¿Quiere café? ¿Corta? Sí. ¿Quiere avena? Sí. Nada más que la avena con la... Es que se tapa el bolos. Ahí está. ¿Y aquí tiene? Sí, de nada. De nada. ¿Os gustan una servilleta? Sí. Sí. Buenas noches, señora. ¿Qué? ¿Pueden regalar su avena? Sí, claro que sí. ¿Tengo avena? Ah, avena, sí, aquí. ¿Quiere ven? Dame un poco. Aquí te la voy a dar ya. Dame la muchacha. Ay, no la vaya a quemar. Mejor pongan un ahí, porque... Como que se tira, que se tapa ahí. Gracias, Edi. De nada. De nada. Muchísimas gracias. De nada. Dios la bendiga. Igualmente. Gracias. Está embarazada, ¿verdad? Sí, de nada. Y comida su señora embarazada. ¿Avena? Ahorita le servimos. Buenas noches. Aquí tiene, señora. Gracias. Un burrito, torta. ¿Tienes café? ¿Café? Ahí está el agua. Está caliente el agua. Quítale la tapa. Gracias. Esa es de la muchacha. Compris, ¿aquí? Aquí está toda la... De nada. También avena. Buenas noches. ¿Eso es de quién es más del lado, señora? ¿De quién? A ver. Yo compro el vasito abajo. ¿Y el hueque? Ah. Sí. Está rica. Está rica, señora. Sí. Está rica, señora. ¿Gustan una torta o un burrito? No. ¿Burrito o torta? Te lo voy a robar una torta. Sí, está bien. No importa. Y hay avena. Y hay avena, sí. Gracias, amiga. ¿De nada? Sí, de nada. ¿Otra avena? Ahí va. Sí, claro que sí. De nada. ¿Gustan una sorbilleta? Sí, de nada. Sí, gracias. Gracias. Igualmente. ¿Ya se acabó, ma? ¿No? ¿No? Ah, ok. No, todavía. Aquí tiene. Ok, gracias. Gracias, ma. Gracias, ma. Gracias, ma. Buenas noches. Buenas noches. De aquellos chiquitos y aquí, los que están detrás del... ¿Esa? ¿Eso? ¿En serio? A los otros. ¿Quieres ya? Bueno, sí. Estos. ¿A los otros, no? Estos. Estos. ¿Gustan una torta o un burrito? ¿Quieres una torta, ma, mi? ¿Qué quieres? Sí. Mente, pues, para aquí comas. ¿Quiere un burrito? ¿Burrito? ¿Burrito? No, no, yo no. Mamá los traje porque me da vergüenza. Ah, no, no, no. Aquí hay café. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad? Tres. De nada. De nada. Ven. 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 Ven, mamá. Acabamos de comer ahorita. De nada. Sí, mamá. Gracias. De nada. Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, vente. Una torta, sí, mamá. Agárrala. Gracias. De nada. Pues, vamos ahorita a pasar a retirarnos porque, la verdad, ahorita no hay mucha gente. No, está esta poquita gente que se ve aquí por afuerita y la mayoría ya vino. Ya vinieron a agarrar sus cosas y nos sobraron bastante cosas, así que vamos a ir a otro, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a otro hospital y, pues, ahorita les vamos a grabar todo. Ok, mi gente, pues, ahí quedó. Ya miraron ustedes. Esa fue la primera. Esa fue la clínica 1, gente. Eso fue la... Había poca gente. No había mucha, pero... Pues, nosotros fuimos a hacer lo de nosotros. Y la gente que había, pues, agradecida por lo que estábamos haciendo, gente. La verdad que lo que se hace, se hace de corazón. La gente, el equipo de México, lo estaba haciendo de corazón. Mi equipo de aquí, igual, va con todas las ganas y con toda la actitud de ayudar. Y con todas las ganas de echar la mano, mi gente. Pues, esa fue la primera clínica. Aquí les va la segunda. Ya llegamos aquí al otro hospital porque aquí hay más gente, miren. Entonces, esta es la clínica 27 y está aquí en medio de las 5 y 10. No más que aquí hay más personas. Entonces, ahorita vamos a bajar todas las cosas. Y, miren, ahí están las tortas. Vamos a dar estas también. Vamos a dar el café, la avena y los burritos. Buenas noches. Tenemos burritos de avena y tortas, te gustan. Y café también. Buenas noches. Tenemos tortas y burritos, si gustan. Es gratis, por si gustan ir. Sí, pásen ahí. Vale. Oh, tenemos tortas, burritos y avena y café, si gusta. Oh, bueno. Sí. Es gratis. Ahí hay. Buenas noches. Tenemos tortas, burritos y café y avena, si gusta pasar. Gracias. Buenas noches. Tenemos tortas y burritos, avena, café, también, si gustan. Pasa, señora, si gustan. Buenas noches. Tenemos café, avena, burritos y tortas, si gustan pasar allá enfrente. Sí. Sí, pásenle. Ahí hay una mesa con un mantel azul. Ahí les estamos dando. Buenas noches, tenemos tortas, burritos y café y avena, si gustan. ¿Está bien? Sí. ¿Qué piensan si gustan pasar? Está en una mesa blanca. ¿Allá de qué lado? Buenas noches, señora. Tenemos tortas, burritos y café y avena, si gustan pasar allá enfrente. ¿Ok? Para que los niños coman. ¿No? Buenas noches. Tenemos burritos. A ver, ¿qué piensan pasar? Buenas noches. Ahí en una mesa blanca hay tortas, burritos, avena y café por si gustan. Es gratis. ¿Te gustan pasar? De nada. Buenas noches. Tenemos tortas, avena, burritos, café por si gustan pasar. Ahí ya les estamos dando. Gracias. De nada. Gracias. 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 Aquí hay tortas, burritos, burritos. ¿Quieren avena? ¿Quién? Claro que sí. ¿Avena o qué quieren? Avena, café, burritos. ¿Qué después? ¿Avena o no? ¿Tos? Ok. El termo anaranjado es agua caliente Para encasar café Hay que hay burritos por si gustan y hay también tortas Como ven aquí se había más necesidad Bueno no digo que ya no haya necesidad Se había pero lo que pasa es que no había mucha gente Y aquí como puede grabar un poquito Pues como vieron hay gente que se queda a dormir afuera Traen sus rodijas y todo Y pues ahorita miren aquí ya Se están acabando Los burritos Las tortas y pues la avena Allá se están sirviendo, el cafecito también Y muy rico todo la verdad Miren hasta hay niños durmiendo Allá afuera por la necesidad De nada, que pasen buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches De nada De nada Buenas noches De nada, buenas noches Sí Sí Muchas gracias muchachos De nada Buenas noches Igualmente A ver Sí Se alcanza Sí Miren ahorita la gente ya se fue allá A donde me acerqué Y ya se fue a comer Ahorita mínimo van a tener Algo en la panza Estos son el tipo de cosas que estamos haciendo Gracias a ustedes Y pues miren Gracias a Dios se acabó todito Nomás queda una tortita Y ahorita Alguien que se hace Aquí hay torta Aquí hay torta Queda una Ahí está agua para café Para café Se acabó Se acabó O sea lo que me contaron Estaban dormidos en la banqueta Estaba haciendo bien mucho frío La gente pues igual Agradecida Porque llegó el equipo A echarle la mano Gente Pues bueno Raza no se la voy a hacer muy larga Soy su compel de la Tacoma Disculpe por la mascarilla Lo que sí les quería decir gente Es lo siguiente Miren Esto Yo lo quisiera Y una de mis metas O mis sueños O como ustedes quieran llamarlo Fuera gente El que Así como se armó un grupo en Tijuana Y no sé si va a sonar muy Muy No sé Muy loco Como suene Pero A mí me da gusto Porque hay gente Que lo está tomando a bien Y eso es lo que a mí Me motiva A seguirlo haciendo Hay gente Que le está gustando Lo que estamos haciendo Hay gente que se da cuenta Que es de corazón Hay gente que Que está valorando Lo que estamos haciendo Y que se nos está uniendo A Al equipo Por parte de Suscribiéndose al canal O apoyando Dejando un buen comentario Para seguir nosotros Haciendo lo de nosotros Pero bueno A lo que voy es a esto gente A mí me gustaría mucho El que se armaran No sé Equipos en todas partes de México Gente Tanto en Monterrey En Pachuca En la Ciudad de México En Sonora En Guadalajara En Argentina En Colombia En muchas partes Gente Que armáramos equipos No se necesita Una multitud de gente Se necesitan Una o dos Que en realidad Quieran hacerlo De corazón Si lo llegaran A armar Y dijeran Sabes que Les voy a mandar Un video O les voy a mandar Esto Para esta Para esta misión Que yo quisiera Que hacer Ya fuera igual Llevar a un hospital Comida Llevar a algún Orfano Donde hay niños Llevar a un lugar Donde están los viejitos Llevar comida Llevar pañales Llevar agua Igual lo podemos hacer Gente Ya tenemos Instagram Del canal Es igual Estilo de vida El de la Tacoma En Instagram Síganos ahí Hay que ponernos en contacto El correo electrónico También es igual Este Para que nos puedan Seguir por ahí Y miren gente De una u otra forma Nos tenemos que poner En contacto Esto va a seguir Como les digo Me gustaría hacer equipos Mandarle su camiseta Mi gente Mandarle su camisa Mandarle su gorrita A los que van a hacer El equipo Y a los que no También Les vamos a hacer Llegar una camiseta De manera de que Ustedes puedan Allar Mar un equipo Ponerse la camisa Y decir Sabes que Aquí les voy a mandar El video Al de la Tacoma Esta es la necesidad Que hay aquí Y nosotros Poder mandar los recursos De aquí Hacia el lugar Donde ustedes estén Para que ustedes Puedan hacer la labor Y para que ustedes Puedan hacer esa misión Eso me encantaría Mi gente El poder ayudar De poco a poquito Como les he dicho No podemos empezar A lo mejor con mucho Pero lo bueno Que ya empezamos Mi gente Y a lo mejor También con lo que yo recolecto A lo mejor No se va a poder hacer siempre Y a lo mejor También no vamos a poder Ayudar siempre De esa manera Pero igual Podemos buscar otros recursos Si ustedes me siguen apoyando Si ustedes se siguen Integrando al equipo Podemos buscar recursos De otra manera De otra parte Igual por el lado bueno Hay mucha gente Que tiene mucho dinero Mi gente Que podemos No se Hacer una junta Con ellos Mirar la manera Como poder Buscar ayudas Y hacerles llegar La ayuda Mi gente Pues aquí está Su compa El de la Tacoma De corazón Se los dice Mañana nos vamos Al Swadwick Hay que ir a vender Lo que salió Esta semana Para ver Que misión Es la que sigue Pues Espero les haya gustado El video Mi gente Lo que hacemos Lo hacemos de corazón Su compa El de la Tacoma Y como les dije Me voy a quitar La máscara Mi raza Dios ¿Vale?